Dime si te pasa también Si te atormenta lo que no sé Dormimos con desconocidos Cuando el amor está vacío Yo me arriesgo de dejarlo todo Y tú me dices que no hay modo Pero conmigo desnuda Me pides hasta la luna Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Donde solo los dos Agarradito haciendo el amor Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Donde solo los dos Agarradito haciendo el amor Agarradita quiero estar Una noche entera na' más Y hagamos que no tenga final Olvídate del resto y métete un pretexto En mi sueño tú eres el arquitecto Pa' ti no va a haber otra mujer Que te lo haga como lo sé hacer No importa que la vida no sea perfecta Si te tengo a mi lado hasta que amanezca Tú y yo Papi vamos a hacer el amor Papi vamos a hacer el amor Tú y yo Papi vamos a hacer el amor Papi vamos a hacer el amor Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Donde solo los dos Agarradito haciendo el amor Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Donde solo los dos Agarradito haciendo el amor Yo me arriesgo dejarlo todo Y tú me dices que no hay modo Pero conmigo desnuda Me pides hasta la luna Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Donde solo los dos Agarradito haciendo el amor Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Donde solo los dos Agarradito haciendo el amor Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Dime si esta noche podemos escaparnos A repetir eso que nos inventamos Gracias.